Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia Gómez Hurtado, en el caso definitivo para la historia de Colombia del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, nos ha dado cuenta de un hecho estremecedor que no produce impacto en Colombia en la medida en que los medios de comunicación se dejan gobernar por la corriente y no atienden las realidades vitales y las realidades procesales. El proceso es un intento por meter la vida dentro de una estructura judicial que le permita a los jueces tomar decisiones. Pues bien, el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado lleva 25 años, no se ha podido esclarecer, pero estaba muy próximo, muy próxima a la hora de la verdad. Y, ¿quién lo creyera? Había muchas esperanzas en el nuevo fiscal para que cumpliera su deber, pero no pasaron de ser esperanzas. Porque súbitamente, sin saber cómo ni a qué horas, aparecen las Farc a través de uno de sus más despreciables miembros, que al mismo tiempo es congresista hoy, el famoso tornillo o losada o como gallo o como quiera que él se llame. Estos bandidos se llaman de muy distintas maneras según las conveniencias. Aparece diciendo que él mandó matar a Álvaro Gómez Hurtado, siguiendo órdenes que le dieron los del mando de las Farc, que por casualidad están muertos todos. Y entonces él transmitió la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado y se la transmitió a unas personas que por casualidad están todas muertas. Entonces, lo único que queda como realidad probatoria y como realidad vivencial es el dicho de uno de los más despreciables sujetos que hay en la humanidad y, por supuesto, en Colombia. Con ese aval moral, entonces todos tenemos que creer que Álvaro Gómez Hurtado no lo mató el establecimiento y no lo mató el establecimiento a través del cartel del Norte del Valle, sino que lo mataron las Farc. De manera que quedemos tranquilos. No, no vamos a quedar tranquilos. Puede que quede tranquilo el señor fiscal general de la nación, que al decir de Enrique Gómez Martínez cayó el proceso. Desde que el proceso llegó a la JEP con este cuento de tornillo, entonces ya para qué averiguar más, para qué preguntar por la muerte de Álvaro Gómez, para qué preguntar por un hecho que partió en la historia de Colombia. La muerte de Álvaro Gómez Hurtado, su asesinato feroz a las puertas de la Universidad Sergio Arboleda, es uno de los hechos más importantes de la historia moderna de Colombia y queda en manos de tornillo. ¿Por qué? Porque a tornillo le creen sus jueces. ¿Quiénes son sus jueces? Sus alcahuetas, sus compañeros de travesía por el mundo de la extrema izquierda, los miembros de la JEP. Entonces la JEP le crea a tornillo y como la JEP le crea a tornillo, la gran prensa le cree a la JEP que es lo mismo que crearle a tornillo. ¿Dónde están las pruebas? Nos preguntamos. Le hicimos esa entrevista a Enrique Gómez Martínez con la ilusión de que él nos dijera qué pruebas hay, qué pruebas desconocidas habían aparecido 25 años después y nos dice, para nuestra sorpresa, debemos reconocer que algo nos sorprende todavía, que no hay prueba ninguna. ninguna. Simplemente que tornillo apareció diciendo que fue él quien ordenó matar a Álvaro Gómez Hurtado. Lo que no le produce la menor dificultad moral, que va a tener moral y que va a tener conciencia ese sujeto acostumbrado a reclutar niños y a violarlos, acostumbrado a ser el peor narcotraficante o miembro de una organización que es la peor narcotraficante en la historia de Colombia, acostumbrado a desplazar campesinos, acostumbrado a asesinar tanta gente y a destruir este país en mil pedazos. ¿Qué le va a importar? Entonces, volvamos a lo sustantivo. No es verdad. A Álvaro Gómez Hurtado no lo mataron las FARC. Eso es una mentira de tornillo, pero una mentira muy conveniente. Porque entonces la JEP tiene motivos ya para creerle a estos bandidos de las FARC. No es que están diciendo la verdad. Señal de arrepentimiento. Señal que de verdad quieren la paz. Si reconocen un hecho de tanta significación, entonces hay que perdonarles el que no entreguen los bienes, el que no digan la verdad sobre nada, el que no se refieren a los otros acontecimientos. Al caso mío apenas se refiere tornillo diciendo que realmente no sabía que me pusieron la bomba. Fueron ellos, y está probado judicialmente que fueron ellos. Las bombas puestas por las FARC, los asesinatos en masa cometidos por ellos, los desplazamientos de centenares de miles de colombianos, el narcotráfico galopante. Todo queda perdido. Todo queda en la penumbra. Porque el sol reluciente es la verdad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. A Álvaro Gómez lo mataron las FARC. Prueba, una sola. Tornillo, quien recibió la orden de unos muertos y que la transmitió a otros sujetos que por casualidad también están muertos. Entonces lo único que queda es la verdad que dice Tornillo. La verdad garantizada por el más despreciable sujeto que puede haber sobre la tierra. ¿Esa es la verdad? No, queridos amigos. No, este cuento no nos lo vamos a tragar. Puede que se lo trague el fiscal general de la nación, pues que ese es su nivel, su lamentable nivel como jurista y como persona. Puede que se lo trague y que entonces paralice la investigación que se estaba adelantando y que podía llevar a conclusiones muy interesantes si se hiciera lo que se debía hacer. Un viajecito a los Estados Unidos, virtual o real, mejor que fuera real, para entrevistarse con unas personas que sí quieren contar la verdad. Porque fueron ellas las que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, fue su equipo, fue su gente. Y lo mataron por orden del establecimiento. ¿Qué era quién? Lo comandaba Ernesto Samper Pizano y el señor Samper, que acaba de fallecer, Dios lo tenga en su gloria. Pero pues esa es la verdad y la otra verdad, a la que nos están contando ahora, hay que abrirle paso. Pero además, con un elemento esencial, es que las FARC mataron a Álvaro Gómez Hurtado por un acto de vindicta, por un hecho de justicia. Porque este era un hombre violento, extraordinariamente violento, que no le dejaron a las FARC otro camino que el de armarse hasta los dientes para defender a los campesinos, a los pobres, para defenderse ellas mismas de los ataques del establecimiento. De manera que Álvaro Gómez no es la víctima, sino el culpable, que es el gran creador de la violencia en Colombia. Que las FARC son unas simples víctimas de esa violencia que se vieron obligados a un acto de legítima defensa. Y esa es la verdad y todos contentos y todos tranquilos. Y desapareció el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado como obra del establecimiento. Desapareció el cartel del Norte del Valle porque nadie le va a preguntar nada. ¿Para qué ir a preguntarle algo a los Estados Unidos? Porque Tornillo dijo la verdad. ¿Qué prueba tiene Tornillo? Su palabra. Su palabra sacrosanta. La palabra del peor bandido que hay sobre la humanidad. Eso le basta a la JEP porque la JEP tiene ese tamaño moral. Falta que venga el padre de Ruh a decirnos que él también está convencido de los dichos de Tornillo. Y que la verdad histórica, la que él está defendiendo con tanto hinco, es que Álvaro Gómez Hurtado lo mataron por ser un hombre violentísimo. No fue con su padre creador del Frente Nacional. No, Benidoro, Misiches no existieron. El Frente Nacional no existió. La reconciliación de los colombianos entre liberales y conservadores que se mataron y que fue obra esa reconciliación de Alberto Lleras y de la Unión Gómez. Y por supuesto de su hijo Álvaro Gómez que ahí estaba al pie. Eso no existió. Lo que existió fue la brutalidad de todo un sistema comandado por Álvaro Gómez Hurtado, del que se tuvieron que defender estos próceres de las FARC. Así queda pues escrita la verdad histórica. Así queda resuelto el problema. El fiscal descansa porque ya no tiene que investigar más y los colombianos nos tragaremos ese cuento y esa será la verdad que sustituya la verdad real, la verdad verdadera, que habrá que contarla una y otra vez. Pésele a quien le pese. ¡Gracias!